Bueno, y le expliqué, digo, ¿qué le pasa al cuello, doctor? ¿Qué le pasa? ¿Por qué esto? Me dice, bueno, puede ser por un... vamos, primero vamos a tratar lo que ella tiene, que es el bronco espasmo. Vamos a hacerle... le hicieron nebulizaciones, porque ella se atacó después. 20 plus, con cámara, todo, inhaladora, este... y le dimos medicación, le dio la enfermera. Y él dice, bueno, vamos a hacer este tratamiento con la medicación. Y después vemos el tema de... que a mí me parece que es una tiroides. Me suena que es una tiroides. O puede ser una inflamación, porque ella tenía mucha tos debido al bronco espasmo. Bueno, me fui a casa. Después que le pasó el ataque asmático, que ella estuvo un poquito internada en la policlínica, que descansó con oxígeno, volvió a lo normal. Volvimos a casa. Y habremos estado dos o tres días y la niña no empezó a sentirse bien. Le costaba tragar los alimentos sólidos. Y tragaba un poquito y después era con líquido, con la ayuda de líquidos. Y estaba tomando la medicación, dos medicaciones. Una cada 12 horas, otra cada 24, y cada 4 horas el 20 plus. Y bueno, pero de noche al acostarse se atacaba muy fuerte. Muy fuerte con falta de aire, con falta de aire y falta de aire. Y bueno, y ahí vi que no se sentía bien y traté de venirme a Riviera. Ahí sí me vine a Riviera con ella de emergencia. Y bueno, y ahí casi de los lagos para acá ya se atacó bastante fuerte, con falta de aire. Mucha falta, mucha falta. Y hasta la sacamos para afuera de la camioneta, salió desesperada a tomar aire al campo, en la ruta. La traje de vuelta, la trajimos en sí. Tenemos que irnos, Anaís, a emergencia, urgente, urgente. Lo tuyo es urgente, es urgente. Y ya empezó a quedarse como renegrida, con mucha falta de aire ya, como renegrida, como con convulsiones. Como con convulsiones. Llegué con ella a emergencia en brazos, en brazos, en brazos y gritando. Necesito oxígeno, necesito urgencia para mi hija. Urgencia ya, con ella en brazos y todo renegrida, como convulsionando.